Yo solo veo meッas me har jadi Yo solo veo padres Yo ser miro Soy miro Y solo veo raro Run Martha, Do点7 Got my Music Hay quien no ilusionas tus ojos Mis cosas intoxicos eres mi tesoro Que Dios estés cuida yo siempre le oro Mi casita bella yo lo entendí todo Aunque sea un millonario, no lo tengo todo Pa' que perdonaste, pa' que no me engañen Yo no quiero que me dañen Ya yo tengo otra, mami, no me llames Lo que tú hiciste fue pa' que te extrañen No, no me acompañes Ahora estoy pa' que ya otra me bañen Este poeta ya no quiere añañen Voy a extrañar tu besito Te juro que eso fue bonito Y tú te llevaste mi corazoncito Contigo me quedo solito Voy a extrañar tu besito Te juro que eso fue bonito Y tú te llevaste a poner aquí de mi camino Si el de este feliz me quito Ay, sigue llorando sola Nadie la consola Mi risita dola Fallando y la ve peleona Lo que no es de uno, no, no lo presume Pa' que papá Dios nos une Sé que te molesta hasta que mami fume Que me porto mal asume Hoy mire tu reíte y no te feliz Andaba bailando a una persona que no era pa' mí No El corazón es loco y por más que falle te quedo aquí Fugándote con él y mira como yo te consentí Lo mismo que tú haces mañana te lo harán sentir Tú me calmaste y yo fui el que te partí No sé ni pa' que ya te conocí En una bandita yo te convertí Tú me mentiste y yo también te mentí Que tú te dijo, baby, lo presentí Que tú te dijo, baby, lo presentí Yo no perdono, mami, te lo advertí Yo no entendía que no eras pa' mí Ay, sigue llorando sola Ay, soy No dio la consola Mi risita, hola Fallando y la ves peleona Voy a extrañar tus besitos Te juro que eso fue bonito Baby, tú te llevaste mi corazoncito Si yo contigo me quedo solito Voy a extrañar tus besitos Te juro que eso fue bonito Porque yo te pones de aquí de mi camino Si el de este feliz me quito Si yo te elegí, yo mismo me hice el daño No te miento que te extraño Yo me enamoré de la maestra del engaño Vi mentirosa de los años Como tú te engañas y que llorando en el baño Esa vega se salió del rebaño Aprendí a olvidarte con los años Si viajamos juntos, cago solo en medallos Por más que te quieras, mami, ya no me hallo Anoche un sueño, loco donde tú salías, mami, besándome No sé si era real, pero te lo juro, mami Yo me sentía tocándote Si era un déjà vu, te juro que era tú En un futuro, mami, no sé A punta de besitos tu corazoncito, mami, yo lo quiero coser Desde que te toque, te siento confundida Anda como niña perdida Me tienes como un loco pensándote todo el día Y yo creyendo que eras mía Que te la pagaré, dime qué es lo que debías No hablé de amor si tú nunca lo sentías Tú eres peor que Pedro, me negaste el primer día Ahora resolveré la más dolía Yo felicito a esta hipocresía Este poeta está sin poesía Te roban como a buscar la policía Estoy creyendo todo lo que decían Aquí no ilusionas tus ojos No es que esa tóxica era mi tesoro Que Dios te cuida yo siempre le juro Mi cosita bella yo lo entendí todo Aunque sea un millonario no lo tengo todo Yo no lo tengo 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 Voy a traer a tus besitos Te juro que eso fue bonito Y todo Es tu corazoncito Tú me lo quita Lo que hice al mole, tamo astigo El bambis Estamos traficando a sentir viento, mami Pa' que esta noche tú Tú te tiras un puente, mami Te amantes pensando en mí, tamo astigo A-O-D-M-K-D-E-N-R-U-K-O Cielo que lo que haces, to' mí, hosta, en Belvia de Panamá Cielo que lo que haces, tío Rap-Bomb Yo voy a la noche Bambi, mía, sí Estamos notando a to' la baby en mi coche M-K-Pay en la empresa, papi, M-K-Pay en la empresa O te llamo' a mí El nuevo movimiento, el mapa de Panamá El Gester, tamo astigo ¿Dónde estamos? Andamos buscando nadándome Andamos buscando nadándome Andamos buscando nadándome Con linterna y todo, tamo astigo